This is the Remix Ville Lore Bombas Ville Lore Bombas Ville Lore Bombas Y hasta bonita mi nena Bonita como la luna Su carita de princesa Como ella no es ninguna Y hasta bonita mi nena Bonita como la luna Su carita de princesa Como ella no es ninguna Mátejate en la sandra La haría por ella Ay sin pensarlo La vida entera Y no se me olvidaba La ventana y la china El moro y la iglesia También Por el petrillo y la pena Que su amor Me traen las piernas Me tienen que matar Pa' que a mi pequeño O a mi pequeño no le falten Ná Y quién sabe yo Que lo que te cobré hoy Y quién sabe que por ello La vida hoy Tienes 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 Pero No me van a matar Como lo baila, lo baila, lo baila, mi niña en la santa la llama la nena Como lo baila, lo baila, lo baila, mi niña en la santa la llama la nena Para la Malbarosa me voy, para la Malbarosa me voy, de borrachera Que mira como suena, que tu ve pa la niña o la nena Un sonido que a ti te envenena, han de mover la catena Que mira como goza, tu ve pa lo de Malbarosa Mira como mueve, tus delitos pasillos todavía son las nueve Muévete 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 Muévete, 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 muévete Ay, deja que corra el aire, que la gente hable sin mentira De estar contigo, que la gente hable sin mentira De estar contigo, que la gente hable sin mentira Como tu boca no hay Ay, deja que corra el aire, que la gente hable sin mentira De estar contigo, que la gente hable sin mentira De estar contigo, que la gente hable sin mentira De estar contigo, que la gente hable sin mentira ¡Gracias!